Número 5 Lo compré para darle una segunda vida a un televisor que tenía muerto de la risa en el sótano, lo cual cumplió perfectamente, pero he acabado enganchándolo al proyector, para poder ver la tele en pantalla grande. Un acierto total. Número 4 Decodificador TDTHD con funcionamiento muy sencillo y rápido de instalar. Nada que objetar a su calidad que se ve bastante buena. El primer TDT vino con un fallo en el arranque inicial y no realizaba búsqueda de canales. Decir que el servicio técnico de Denver me devolvió la llamada para atender mi problema, siendo muy amables en el trato. Aunque finalmente Amazon me lo cambió por otro sin problema alguno. Como siempre, servicio post-venta de Amazon, inmejorable. Servicio técnico de Denver. Genial. Número 3 Por poner una falta me fastidia sobremaner que el producto me venga usado, y este me venía y una vez puesta la queja vamos a lo que interesa el producto no pesa nada, trae un mano sin pilas. La instalación es facilísima y automática lleva un transformador con un pin de corriente muy pequeño creo que de 2 milímetros lo hago saber pues mi intención es hacerlo funcionar con un USB, y con la punta de corriente este pin ya os diré pero no creo que me dé problemas al conectarlo a un inversor ya que son 5V, y 2 más lo quiero usar en una caravana y con un monitor. Para este tema creo que va de lujo ya os contaré. Número 2 Es muy simple, apenas pesa, pero es muy bueno a mi parecer. Lo estoy utilizando para poder ver la televisión en un proyector, de manera que conecto la toma de antena al sintonizador, y este lo conecto por HDMI al proyector. La imagen es muy buena y el sonido también. Es muy fácil de sintonizar los canales, y tiene la ventaja de poder grabar en un pendrive, o un disco duro externo y después reproducirlo. Estoy muy contento con este sintonizador y lo recomiendo. Número 1 Se trata del nuevo modelo en formato stick, tipo el Fire Stick de Amazon. Y hace lo que cumple, enchufar al HDMI, conectarle la antena, darle corriente, y a funcionar. La respuesta de los menús es muy rápida, la búsqueda de canales también, y el cambio entre ellos también. Nada que ver con otros aparatos de otras marcas que eran lentos hasta para subir el volumen. No se calienta demasiado, la calidad de imagen es muy buena tanto en HD como en baja definición, y la señal tiene que llegar muy mal para que no se vea nada. Si tuviera que comentar algo negativo, el cable USB que se conecta al adaptador de corriente, un cargador de móvil normal y corriente, es muy corto y vais a necesitar un alargo o tener el enchufe muy cerca. Otra cosa es que al elegir el audio de un canal, si ese canal tiene audiodescripción para personas con problemas de vista, veréis que aparece la pista de audiodescripción pero no puede deseleccionarse ahí.